Hola, ¿qué tal? Yo soy Yadi, un gusto recibirles aquí en mi cocina y hoy tengo para todos ustedes un nuevo menú semanal. Pero antes quiero agradecerles todos sus comentarios y la aceptación del primer video de menús semanales. En esta ocasión las recetas las diseñé para las personas que tienen diabetes, que tienen hipertensión, hígado graso, que quieren bajar niveles de colesterol y triglicéridos, pero son recetas tan balanceadas, nutritivas, saludables, que puede comerlas en casa cualquier persona. Incluso aquí en la mía yo preparo esas recetas. Vas a ver que en los ingredientes algunos se van compartiendo y también mezclé diferentes proteínas. Y te comento, el hecho de no comer carne no quiere decir que no nos estemos alimentando sanamente. Así que mejor ya no te digo más. Quédate hasta el final porque ahora vas a ver estas 5 propuestas que preparé para ti. La primera receta es un espagueti a la bolonesa, pero no vamos a utilizar pasta, ya vas a ver. Vamos a necesitar 3 dientes de ajo finamente picados y un cuarto de cebolla picada muy finita. Una calabaza zucchini mediana y una zanahoria, también mediana picadas en cuadros muy pequeñitos. 3 tomates guaje perfectamente maduros, picados y sin semilla y 300 gramos de carne molida de res o de cerdo. Ah, ya descubriste, aquí tenemos los fideos que vamos a hacer con calabaza. Vamos a necesitar 2 piezas grandes. 2 tazas de puré de tomate condimentado o pasta de tomate. Albahaca para darle mucho sabor y los condimentos, pimienta, sal y una cucharada de hierbas finas. En una olla bastante amplia vamos a colocar 2 cucharadas de aceite de oliva o aceite vegetal. Esta olla ya tomó calor. Iniciamos colocando la cebolla y posteriormente el ajo. Integramos y dejamos dorar por medio minuto aproximadamente. Después añadimos la zanahoria e integramos. Es el vegetal más duro, por lo tanto va primero. Ahora vamos a añadir el tomate. Aquí lo tengo sin semillitas. Y después los condimentos, las hierbas finas, la sal y la pimienta. Vamos a integrar todo y vamos a esperar 2 minutos. Al final vamos a poner la calabacita, ya que es el vegetal que se cuece con mucha más facilidad. Y vamos a integrar. Añadimos el puré de tomate. Mezclamos todo. Y es momento de agregar la carne. Vamos a desmoronarla por un minuto aproximadamente. Y con el resto de puré que nos sobró vamos a añadir media taza de agua. Ponemos en la mezcla. Integramos y dejamos a flama media cocinar por 5 minutos aproximadamente. Y ahora vamos a preparar la pasta, pero ya viste, no es pasta. Para eso vamos a utilizar calabaza italiana o zucchini. Aquí estoy utilizando un cortador de verduras en espirales. Este lo compré en un catálogo, pero tú puedes encontrarlo incluso a través de internet. Vamos a darle vuelta y las espirales se van a ir formando. Cuando lleguemos a la parte más gordita, no lo vamos a desperdiciar. Mira, vamos a hacer unas rebanadas muy muy delgaditas y después vamos a hacer unos bastoncitos. Aquí la carne ya está lista y ya la dejé reposar. Y ahora vamos a cocer la calabaza. Como viste, es una sartén antiadherente amplia. No agregué nada de aceite y simplemente coloco la calabaza y le voy dando vueltas. Después de 2 minutos agrego un poco de sal. Esto va a hacer que la calabaza saque toda el agua que tiene. Vamos a dejarla cocer a fuego medio hasta que el agua se evapore. Una vez que ya la tengamos lista, vamos a sacar 4 porciones. Y ya la tenemos para servir este espagueti a la bolonesa. Nuestra base va a ser la pasta hecha de calabaza. Y después vamos a poner la porción de bolonesa. ¿Viste qué fácil y qué rápida esta receta? Queso parmesano a tu elección y albahaca. La siguiente receta es un salteado de vegetales estilo chino. Y para eso el brócoli es nuestro ingrediente estrella. Aquí lo estoy desinfectando en un cuenco de cristal con el agua rebasada. Y puse unas gotitas de estos desinfectantes. Lo dejo por unos minutos y ya lo tengo listo. Ahora vamos a empezar con los ingredientes. Vamos a utilizar muchos vegetales. Empiezo por el pimiento rojo. Que una vez que le quiten hervaduras y semillas, voy a cortar en tiras y después de forma transversal. También vamos a utilizar una zanahoria mediana. Que voy a cortar de forma transversal muy delgadita. Vamos a necesitar un chayote. Aquí le quité el centro y también la piel. Y nuevamente cortamos de forma transversal rebanadas delgadas. Cebolla, un cuarto. Y esta la vamos a cortar en pedazos transversales. Acá ya tengo el brócoli. Quito el exceso de agua. Y así es como voy a cortar los floretes. Para después poder cortarlos más pequeños a tamaño bocado. Y que vayan al mismo tamaño que el resto de las verduras que cortamos previamente. De un florete voy a sacar cuatro o cinco piezas. Otro ingrediente que vamos a utilizar son los champiñones cremini. Esta va a ser la parte del aporte de proteína. En una sartén amplia antiadherente voy a colocar dos cucharadas de aceite de cacahuate. Y empiezo a saltear los vegetales. Empiezo con la cebolla y posteriormente el brócoli. Añado el pimiento rojo y los champiñones. Una vez que los vaya añadiendo voy salteando medio minuto aproximadamente. Antes de colocar el siguiente vegetal. Y aquí ya los tengo todos. Ahora vamos a añadir mucho sabor. Media cucharadita de jengibre y media cucharadita de polvo cinco especias. Todos los ingredientes te los voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción. Y al final seis cucharadas de salsa de soya. Cuando los vegetales hayan soltado todos esos jugos, en media taza de agua voy a disolver una cucharada de fécula de maíz y la agrego. Esto es para que esa salsa se vuelva tersa y nos dé el característico sabor de la comida china. Al final media taza de cacahuates y este salteado de vegetales estilo chino está listo. Para nuestra tercera receta vamos a hacer una sopa de lentejas con quinoa y vegetales. Aquí tengo medio coliflor cortado en floretes pequeños. Una pieza de chayote cortado en cuadritos. Media zanahoria también cortada en cuadritos. Cinco hojas de acelga bien picaditas. Vamos a añadirle varias proteínas. La proteína animal van a ser los muslos de pollo. Y aquí tengo cinco piezas o pueden ser seis de acuerdo a las personas que vayan a comer. Esta receta nos puede alcanzar hasta para seis personas. Media taza de quinoa y como ves estas son las presentaciones en las cuales yo las encuentro en el súper. Aquí tengo media taza de lentejas. Las dejé remojadas por 20 minutos y tengo dos tomates perfectamente maduros y un cuarto de cebolla. Epazote para darle mucho sabor. Dos litros de agua, ya me esperan, están a punto de hervir. Y voy a poner media cucharada de consomé de vegetales orgánico. Ahora voy a añadir las piezas de muslo de pollo. Estoy utilizando estas piezas de pollo porque son un poco más económicas que utilizar pechuga, pero pueden ser las de tu preferencia. Añadimos posteriormente las lentejas y la quinoa. Mezclamos muy bien y dejamos que esto se cueza. En sartén aparte pongo media cucharadita de aceite vegetal o de oliva y coloco el tomate y la cebolla. Vamos a dejar que esto se reblandezca por unos minutos. Cuando el caldo ya esté rompiendo el hervor, vamos a colocar los vegetales. La media pieza de coliflor cortada en floretes pequeños, el epazote que le va a dar mucho sabor a este caldo, el chayote, la calabaza y al final la zanahoria. Ponemos las acelgas o espinacas también en su caso y vamos a integrar todo. Añadimos sal. Y aquí tenemos ya reblandecidos el tomate y la cebolla. Esto nos va a servir para darle mucho sabor a la sopa porque vamos a hacer una salsa muy fina. Los puse en la licuadora con media taza de agua y vamos a moler fina, finamente. Colocamos esta salsa en la sopa, integramos todo, rectificamos el sazón y dejamos cocer a flama media por 8 minutos. Y así de rápido, mira cómo nos está quedando sustanciosa esta sopita de lentejas y quinoa. La cuarta receta es un guisado de lentejas. Aquí tengo una taza a ras y quiero mostrarte cómo después de haberla dejado reposar en agua por 20 minutos, las lentejas están reblandecidas y ya se hidrataron. Esto va a hacer que durante el proceso de cocción sea mucho más rápido. Las ponemos en agua que va a hervir por 7 minutos y las lentejas ya están listas. Aquí tengo 200 gramos de champiñones cremini, pueden ser blancos o los de tu preferencia, cortados en láminas muy delgaditas, como puedes ver aquí. Tengo dos tomates guaje maduros sin semilla picados, media cebolla blanca cortada en plumas finamente, las lentejas ya cocidas a las cuales les conservé un cuarto de taza del agua, vamos a necesitar chile chipotle al gusto para darle un poco más de intensidad de sabor, pasta de tomate concentrada o puré y las especias son pimienta, consomé de vegetales, dos dientes de ajo picado y comino, todas las cantidades en la parte de abajo. Te las voy a dejar. Aquí tengo acelga, cuatro hojas, vamos a cortarlas finamente en julianitas y después en tres partes para que se desprendan mejor. Sartén amplia con una cucharada de aceite de oliva y empezamos a saltear. Primero la cebolla y el ajo. Después de unos minutos, cuando estén ligeramente reblandecidas, vamos a añadir el tomate. Entonces, integramos todo y ahora vamos con la acelga. También puedes utilizar kale o espinaca. Esto es lo que me gusta de la cocina, que podemos ajustarlas a nuestros gustos y preferencias. Después, todos los condimentos. Como ves, no he añadido sal todavía. Ahora vamos a poner los champiñones y vamos a saltear. Podrás ver que es una cantidad muy grande, pero los champiñones, al momento de agregar sal y empezar a cocerse, van a soltar todo ese jugo. Ahora vamos a colocar media cucharada de pasta de tomate o puré de tomate o, en su caso, páprica. Media cucharadita. Después de ese tiempo, vamos a ponerle el toquecito que a mí me gusta para darle un poco más de carácter a esta receta, que es chile chipotle. A tu elección y si hay niños en casa, omítelo. Ahora vamos a poner las lentejas con el cuarto de taza de caldo que reservamos. Vamos a integrar todo. Rectificamos el sazón y vamos a dejar cocer hasta que el caldo se haya condensado. Así nos debe de quedar. Y una vez que esté listo, para servir. La quinta receta va a ser un estofado de pollo. En este caso, decidí utilizar muslos porque tienen este huesito que nos va a dar sabor. Y como puedes ver, retiré toda la grasa de la carne. Aquí tengo una taza de ejotes. Pueden ser congelados, no hay ningún problema. Media calabaza mediana cortada en tamaño bocado. Y aquí también media coliflor cortada en floretes pequeñitos. Vamos a utilizar dos tomates guajes picados y un cuarto de cebolla. Nuevamente el chile chipotle para darle un poquito más de sabor a esta receta. Dos dientes de ajo picados y una rama de pasote, sal y pimienta. Iniciamos nuestra preparación salpimentando las piezas de pollo por ambos lados. Mientras tanto, una sartén amplia está tomando calor. Voy a añadir una cucharada de aceite de oliva o aceite vegetal. Y voy a colocar las piezas de pollo, los muslos, con el huesito hacia abajo. Y vamos a dejar que esto se dore por unos minutos. La flama la tengo alta. Mientras tanto, en otra sartén a flama media, voy a colocar media cucharada de aceite de oliva. Y pongo el tomate y la cebolla para que se reblandezcan. Ah, y los dos dientes de ajo. Vamos a mezclar todo. Las piezas de pollo ya están ligeramente doradas. Y antes de darle la vuelta, las separo con ligeros movimientos. Vamos a dejar que ahora se dore la parte de abajo. Aquí el tomate, la cebolla y el ajo ya están reblandecidos. Y es momento de irnos a la licuadora. Aquí ya tengo la mezcla. Voy a agregar las hojas de pasote. Si no tienes, puedes utilizar perejil o cilantro. Y chipotle al gusto. Aquí estoy utilizando solo el caldito de los chipotles en adobo. Mezclo perfectamente y coloco esta salsa en el pollo. Vamos a ponerle media taza de agua para enjuagar la licuadora y poner todo ese sabor también en la olla. Movemos un poco las piezas de carne para que todo se integre. Y es momento de añadir los vegetales. Coliflor, calabaza y ejotes. Puedes utilizar los vegetales que tengas en casa o los de tu preferencia. Media taza más de agua. Agregamos un poco de sal. Movemos para integrar todo. Y dejamos cocer por 8 minutos a flama media. Después de ese tiempo, el estofado ya está listo. Así nos debe de quedar. Rectificamos el sazón. Y listo para servir. Espero que este menú te haya gustado. Si es así, te invito para que compartas este video y también para que me regales un like. Recuerda, yo te espero aquí cada semana con recetas nuevas. Y si no te has suscrito, también te invito a hacerlo. Gracias por haber visitado mi video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.